¿Cómo te llamas? Jacobo. Jacobo, muy bien. Bueno, nombre bíblico. Sí. O astronómico. No lo sé. Jacobo, ¿qué edad tienes? Eh, 33. Ah, 33, que es la edad de Cristo. Sí. Eres muy bíblico tú, ¿te das cuenta? La edad de Cristo cuando murió. Porque también tuvo 32. 34. No tuvo. Jacobo, ¿a qué te dedicas? Nada, estoy estudiando. ¿Pero en qué? Carpintería, algo así. Carpintería, diseño, no lo sé. Es que eres Jesús, ¿te das cuenta? Carpintería, algo así, pero no sé. Da igual si me crucifican mañana. Si es que no...